Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Tengo que pediros un favor y es que veáis el vídeo completo, hasta el final. Ya que al final os dejo un mensaje muy muy importante y solo si eres un Nakama fiel llegarás a escucharlo. Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar y es que hoy vamos a hablar de una de las mayores leyendas en cuanto a piratería se refiere en One Piece. Sí, habéis leído bien el título. Vamos a hablar de Baggy el payaso, un personaje que creo que está muy muy infravalorado. Personalmente a mí me gusta y creo que nos ha regalado muchos momentos graciosos, cumpliendo esa función de villano cómico al que no hay que tomarse en serio del todo. Pero lo que sí que hay que tomarse en serio son las 9 razones que te traigo hoy de por qué Baggy el payaso es una auténtica leyenda pirata. Cosas que a lo mejor con el tiempo se han olvidado o pasado por alto, pero que te harán admirar aún más a este personaje. Comencemos. Primera razón, perteneció a la tripulación de Goldie Roger, el rey de los piratas. Parece que tenemos tan asumido esto que a veces se nos olvida, pero Baggy el payaso perteneció ni más ni menos a la tripulación del que fue, el único e inigualable, rey de los piratas, Goldie Roger. Conocemos pocos personajes que hayan pertenecido a esta tripulación, y encima Baggy tiene la curiosidad de ser el único miembro conocido de la banda de Roger en ser un consumidor de Akuma no Mi, teniendo en cuenta solo el manga, sin películas que no son canon. Pocas leyendas pirata conocemos que hayan sido compañeros de Roger, Ray Lee, Sanks, Krokus y unos pocos más. Y Baggy tiene el honor de haber pertenecido a la mejor tripulación de todos los tiempos, la única que puede llegar a Laftel o Raftel. Bien es cierto que Baggy era un niño prácticamente cuando perteneció a esa banda, entre los 9 y 11 años, pero eso no quita todo el mérito que esto tiene, y el renombre que le da. Aunque curiosamente el personaje nunca lo mencione ni presuma de ello. Pero pensad que es algo muy grande, es como si hubiese jugado alguna vez para el Real Madrid, o para el mejor equipo de tu país, o tu equipo favorito. Baggy pasó por la mejor tripulación de la historia, de momento. Esta razón se parece a la anterior, pero ha cobrado más sentido y es una razón para que Baggy sea más leyenda con el tiempo. Y es que la segunda razón es que Baggy tiene como amigo, y compartió también tripulación, con Sanks, un actual Yonko. Es decir que Baggy, además de estar en la tripulación del que fue el rey de los piratas, fue compañero y es amigo de un verdadero Yonko. Uno de los cuatro emperadores que dominan los mares actualmente en One Piece. Eso sí que es elegir bien los amigos que quieres tener. Además, Baggy es un personaje que podría contarte que por culpa de un Yonko comió su Akuma no Mi. Y es que por culpa de Akagami, este casi se atraganta y comió por accidente la Bara Bara no Mi, una fruta del diablo muy especial de la que luego hablaremos. Así que por culpa de un Yonko, Baggy es usuario de Akuma no Mi. Y en fin, el actual Yonko es amigo de Baggy, tal y como vimos en Marine Force, tomándose muchas confianzas con nuestro papote, Sanks. Curiosamente Baggy es de los pocos personajes que ha dejado una marca en el sombrero de paja de Roger, Sanks y Luffy. Y que ha compartido grandes momentos con estos, sabiendo que seguramente el sombrero era de Sanks, ¿lo haría por envidia? No tiene mucho sentido siendo el antiguo sombrero de su capitán. Tercera razón, estuvo a punto de asesinar al próximo rey de los piratas. Así es, ya que hablábamos de Luffy, hay que mencionar esto. Y es que en Lockdown, Baggy tuvo a Luffy cautivo y tuvo todas consigo para ejecutarle en exactamente el mismo lugar en el que ejecutaron a su ex capitán, Goldie Roger. Por suerte un rayo cayó del cielo, aún no sabemos por qué, pero la teoría más común es que fue Monkey the Dragon, y Luffy pudo salvarse. Lo que no quita que Baggy estuviese a punto de representar una escena muy épica, ejecutando al próximo rey de los piratas, donde murió el último, y encima el que fue su capitán. Cuarta razón, ha escapado de Impel Down. Por culpa de Luffy y Kuruhige, esto es algo que ya no tiene mucho mérito, ya que muchos prisioneros han tenido la oportunidad de escapar de la cárcel de máxima seguridad de One Piece, Impel Down. Antes de que Luffy y Kuruhige apareciesen por allí para hacer de las suyas, tan solo Siki y León Dorado había logrado esto. Y que Baggy fuese otro que logró escapar le habría dado mucho mérito. Y en esas estaba Baggy tratando de escapar cuando se encontró por casualidad con Luffy, en la cárcel. Al final terminó ayudándose de Luffy para escapar junto a muchos otros prisioneros, pero Baggy ya tenía las intenciones de salir de ahí. Y quieras o no, el haber escapado y encaminado después tu carrera como pirata es todo un mérito que no muchos han obtenido. Así que es una razón más para pensar que Baggy es una leyenda para los espectadores, y en el mundo de One Piece, tiene mucho mérito haber escapado siendo Magellan el alcai de Impel Down. Así que un logro que no tantos tienen, aunque muchos piratas de relleno escapasen. La pregunta es, ¿podrá Doflamingo hacer lo que Baggy el payaso hizo? Esto es un hecho, no se puede discutir. La quinta razón es que Baggy ha salido completamente ileso de Marineford, de una gran guerra en la que participaron todos los Ichibukais, los almirantes y un Yonko como Barba Blanca. Y bueno, Shanks, que luego andaba por ahí. Bueno, y Kurohige también. Es una completa locura que saliese sin un rasguño de allí. Me vais a decir que vale, no tiene tanto mérito porque es un personaje cobarde que tiende siempre a huir. Pero es cierto que estuvo delante de Mihawk, el mejor espadachín del mundo, y pudo ser cortado en cachitos de no ser por su akumonomi. Es cierto que entonces recibió su propia buggy bala, y estuvo un poco herido, pero vamos, nada comparado a lo que otros en la guerra y las heridas que obtuvieron. Por lo que para mí salió prácticamente ileso, de no ser por esa escena cómica. Además, luego ayudó a Jinbe y Luffy a escapar, jugándose el ser asesinado por Kizaru y todos los almirantes y marines. Por lo que sí que estuvo expuesto a daños, y aún así salió de una pieza. ¿Lo pilláis? De una pieza. Pero bueno, Nakamas, salió ileso, y de una buena imagen. Si no el gobierno mundial, no le habría propuesto convertirse en... En Shichibukai. Sí, Baggy el payaso, un hombre que no se caracteriza por su poder ni valentía, ha compartido grupo con Mihawk, Barcelon Myukuma o Doflamingo, en el grupo de Shichibukais. Así que la sexta razón para que Baggy sea una leyenda, es que ha sido Shichibukai. Ya estáis viendo que poco a poco estamos engordando su currículum y lista de logros. Compañero de Shanks, que es un yonko, estuvo en la tripulación del rey de los piratas, y hasta ha sido Shichibukai. El gobierno mundial le ofreció el puesto después de la guerra de Marineford. Se ve que Baggy, con sus artimañas y maneras de engañar a otros piratas, dio una imagen positiva para el gobierno, provocando que le permitiesen entrar a un grupo en el que jamás soñaríamos que estaría. Pensadlo por un momento, Nakamas. Baggy el payaso como Shichibukai. Un grupo en el que hemos visto piratas como Drácula y Mihawk, Doflamingo, Kurohige, Boa Hancock, Jinbe, Crocodile. Es una locura, Nakamas. Personalmente esto me hizo mucha gracia, y para nada me sentí ofendido de que Baggy entrase en un grupo de piratas que trabajan para el gobierno, y destacaron en toda la serie por su poder y carisma, siendo que Baggy no se parece mucho a ellos. Pero una razón más para que Baggy sea una leyenda en la serie. La séptima razón es que Baggy es usuario de la vara vara no mi, una paramecia, que ni más ni menos es la segunda komo no mi que apareció en la serie, siendo la primera la Gomu Gomu de Luffy. ¿Cómo estáis aprendiendo con Luffy no mi, eh? Pues por favor dejad todos un buen like y suscribiros hombre, que no os cuesta nada. Ser usuario de una komo no mi en el mundo de One Piece te convierte en un personaje único en la gran mayoría de ocasiones, ya que esta te hace adquirir unos poderes y habilidades que en teoría ningún otro personaje en el mundo puede tener, siendo Baggy consumidor de la vara vara no mi por error, por culpa de Sangs, como vimos en el punto 2 del vídeo, pero siendo el usuario de una komo no mi muy muy interesante de la que me hubiese encantado ver más. La vara vara no mi es una paramecia que permite a Baggy separar las partes de su cuerpo a voluntad, y controlarlas como él desee, siendo incluso capaz de volar gracias a esto. Creo que esta es una de las akumonomi más infravaloradas de la serie, y todo porque se ha puesto en un personaje muy cómico que no destaca por su poder, pero uno de mis sueños, si os soy sincero, es ver algún día en la serie a Baggy siendo muy poderoso y dándole un uso increíble a su fruta. ¿Vosotros también lo deseáis? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, por favor. La octava razón es que Baggy el payaso es inmune completamente a los cortes de cualquier tipo, ya sean espadas, hachas o lo que sea. Sé que esta razón podría haber ido en el punto anterior, hablando de la vara vara no mi, pero me parece una ventaja tan grande que quería considerarla por separado, y es que la vara vara no mi de Baggy le permite ser inmune a los cortes. Esto lo vimos cuando Zoro trató de atacarle, o cuando Mihawk le atacó y este no sufrió ningún daño, esquivando sin esfuerzo los ataques de nada más y nada menos el mejor espadachín del mundo. Ahora decidme que eso no tiene mérito. Hay teorías sobre esta inmunidad de Baggy a los cortes, así que Nakamas, necesito que me escribáis vosotros en comentarios vuestra opinión. ¿Es Baggy inmune completamente a los cortes? Si una espada estuviese imbuida con Haki, ¿podría dañarle? Leeré todas vuestras opiniones. Pero de momento me parece una ventaja increíble, que rara vez se tiene en cuenta cuando hablamos del personaje. Y novena razón, pero no menos importante. Bueno sí, sí que es menos importante, pero Baggy es el villano favorito de Ichiro Oda, el creador de One Piece. Así es, Oda tiene como ojito derecho a Baggy, así que por algo será. Y si tanto le gusta a este personaje, eso quiere decir que algo bueno le deparará el futuro a este pirata. Además, pensad que si vosotros admiráis a Oda por la gran obra que ha creado, y él ama a Baggy, vosotros también tenéis que amar a Baggy. Se lo debemos todos por ser amantes de su historia, así que todos a dejar un buen like en el vídeo en forma de amor a Baggy el payaso, una leyenda. Hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, y seguramente este vídeo se ha publicado el día 8 de julio, el día de mi cumpleaños. Así que Nakama, te voy a pedir que me hagas un regalo, y es muy sencillo. Es solo que si alguna vez has disfrutado con uno de mis vídeos, te he hecho reír, te he alegrado una tarde, te he hecho olvidar algún problema personal distrayéndote con uno de mis vídeos, por favor compartas este vídeo en las redes o cualquiera de mis vídeos con tus amigos. Parece que te estoy pidiendo que me hagas más famoso para ganar más dinero y fama, que es lo que estoy haciendo, pero no fuera de broma. Vosotros sabéis que amo One Piece, y mi sueño es llegar a más y más gente que ha vivido y compartido la historia de One Piece, al igual que yo. Es mi sueño, y me estáis ayudando a conseguirlo, y para mí sería importantísimo que mis Nakamas me ayuden a lograrlo. Así que si podéis compartir este vídeo por WhatsApp, Facebook, Twitter, o lo que sea para ayudar al canal a crecer, os estaré agradecido para siempre, y de esa forma podréis llegar a más gente que ama One Piece. Muchísimas gracias Nakamas. Espero que este vídeo te haya encantado, te dejo por aquí a la derecha el botón de suscribirse, pues me ayudas muchísimo uniéndote a mi tripulación, y por aquí a la izquierda te dejo otro vídeo que te va a interesar muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.